Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Capricornio, cariño, mi Cordero de Dios. ¿Cómo estás, corazón? No estoy entregando lo que es lecturas continuamente porque estoy lo que es en Perú y lamentablemente lo que es en mi pueblo el internet es lento. Y aparte me estoy recuperando de una cirugía. Espero que me entiendas, cariño, ¿vale? Muy bien. Carta guía, carta consejos. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Te explico cómo funciona. Sigamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi Cordero de Dios. Espero que estés bien, cariño. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, mi Capricornio, corazón, mis consentidos. A ver. Me sale la carta del cuatro de copas, mi querido Capricornio. Quiero que te fijes bien en la carta. Sé que es una carta un poco siniestra, sinceramente. Pero se dice que cada persona se siente identificado con un mazo. A mí me gusta este mazo, sinceramente. Vale. Si te das cuenta, mi querido Capricornio, aquí hay un personaje como que hubiera salido de una gran batalla. Este personaje, cariño, está en los huesos. Al fondo se ve la luna, cariño. Pero, sin embargo, este personaje, a pesar que está como está y solo o sola, este personaje se mantiene lo que es en pies, mi querido Capricornio. Capricornio, ¿qué me quiere decir con esta carta, cariño? Siento, mi Cordero de Dios, que tu vida no ha sido fácil. Siento que has pasado una gran decepción. Siento que estás pasando por una gran decepción, por una gran batalla. Y no todo tiene que ser amor. Para algunos, de repente, es amor de pareja. Para algunos, es familia. Para algunos, de repente, tu proyecto, tus estudios. ¿Y por qué te digo que esta situación es un poco tormentosa? Porque la luna, cariño, representa conflictos. Y más en esta carta. Representa conflictos. Pero, sin embargo, mi Cordero de Dios, a pesar que a lo mejor tú sientes desvanecer, a pesar que a lo mejor, dice Richard, ya no puedo más, tú estás en pie. Y mientras que tú estás en pie, mi querido Capricornio, vas a poder continuar con esta vida. Entonces, si tú en estos momentos, mi Cordero de Dios, sientes que estás perdiendo la batalla, no es así. No es así, cariño. Muy pronto vas a poder ver la luz. Muy pronto va a cambiar tu situación. Porque la noche no dura para siempre, cariño. Luego sale lo que es el sol. Lo importante, mi querido Capricornio, mi Cordero de Dios, que tú estás vivo, que tú estás viva. Muy pronto las cosas van a cambiar para ti. En el amor, en el trabajo, con la familia, con tu entorno, con tu salud. Porque tú tienes ganas de seguir adelante. Entonces, Cordero de Dios, ríete de la vida, corazón. Porque este mal momento que tú estás viviendo es pasajero. Es pasajero, cariño. Todos en algún momento tenemos miedo. Todos en algún momento nos sentimos inseguros. Todos en algún momento sufrimos de amor. Pero nada es para siempre, cariño. Vas a ver que muy pronto las cosas van a cambiar en tu vida. Lo importante, corazón. Lo importante. Que tú vas a resurgir como el ave fénix desde tus cenizas. Ya estás resurgiendo como el ave fénix. Siento mucho, de verdad. Porque no te lo merecías. Siento mucho que alguien te decepcionó. Siento mucho que el mundo posiblemente te decepcionó. Pero todo va a pasar, mi Cordero de Dios. Vamos a ver, corazón. Signos. Capricornio, Capricornio. Signos. Vamos a ver. Signos, corazón. Arriba los ánimos, cariño. Arriba los ánimos. Me sale Géminis. Me sale Aries. Libra. Sierras con Pisces o Acuario. Vamos a ver. ¿Qué me quiere decir lo que es el tarot de la niu, cariño? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Me sale la carta del ocho de bastos. Mira. ¿Te pasa alguna vez, Capricornio, en la cual? A todos nos pasa, ¿vale? En la cual de repente te viene a tu mente los recuerdos del pasado. O posiblemente la relación que tú tuviste con esa persona. Y luego, corazón, te das cuenta que fue lo mejor que te ha podido pasar. Nada es por casualidad. Nada es por casualidad, mi querido Capricornio. A veces, hay momentos en nuestras vidas en la cual decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Dios, nos pasa esto? ¿Por qué de repente esa persona me decepciona? ¿Por qué de repente en este trabajo no me valora? ¿Por qué de repente estoy enfermo? Nada es por casualidad, mi querido Capricornio. Mira, Capricornio. Cuando yo era joven, hace muchos años, tú sabes que cuando uno tiene 15, 16, hay algo que nos pasa que todo nos apesta. Renegamos, no queremos saber de nadie, solamente dormimos, dormimos, dormimos. Capricornio. Entonces, y yo siempre se me cruzaba por la mente, ¿para qué estoy en esta vida? Yo no quiero esta vida, cariño. La juventud, ¿vale? Eso es lo que tiene. Pero cuando yo me puse mal, cuando yo estuve al borde de desaparecer de esta tierra, me di cuenta que la vida era el regalo más preciado que Dios nos ha entregado. Entonces, ¿con esto qué te quiero decir, Capricornio? A veces, a veces, nos tiene que pasar algo tan fuerte para poder valorar las pequeñas cosas de la vida que son tan importantes, cariño. Como tu salud, como de repente la soledad, como de repente tener más tiempo para ti. Nada es por casualidad. A lo mejor tú en este momento, dice Richard, ¿por qué se fue Pepe Lucho? ¿Por qué se fue la Lupe? Yo lo quería, pero luego con el tiempo conoces a otra persona, cariño, que te hace feliz. Conoces a otra persona que a lo mejor de repente estás viajando, que te hace sentir seguro, segura de ti mismo. Nada es por casualidad. Dios, Dios es tan, tan perfecto, cariño, que nos aparta de algunas personas porque sabe que con él o con ella nunca vamos a ser feliz. Entonces, nada es por casualidad en el trabajo, en el trabajo. Richard, no me valoran en ese trabajo, no me valoran. Y tú estás trabajando para otra persona, aguantando para otra persona. Te quedas sin trabajo, Capricornio. Pero tienes lo que son unos ahorros. O de repente me dices, Richard, ya que no tengo trabajo, creo que voy a hacer ese proyecto que estaba dejando aplazado hace mucho tiempo. Cuando empiezas a trabajar por tu propia cuenta y, cariño, y te das cuenta que de esa manera tú eres feliz. ¿Ves? Nada es por casualidad, Capricornio. En estos momentos es como que el avispero está en tu cabeza. Pero muy pronto, corazón, te vas a dar cuenta que lo que tú estás viviendo tenías que vivirlo para poder pasar página, para poder encontrar tu futuro, tu destino, Capricornio. ¿Ves? Nada es por casualidad, Richard, pero yo lo quiero a Pepe Lucho. Yo lo quiero a la Lupe, Richard. Es enorme su corazón. Es enorme, Richard. Pero ese hombre no es para ti, aunque lo tenga grande su corazón. No es para ti, cariño. Hay otro hombre. Hay otra mujer. Hay otra historia. Hay otra vida, cariño. Entonces, valora. Valora lo que tú tienes cerca. Tus hijos. Tu familia. Tus amigos. Tu salud, Capricornio. Valora esto, te dice. ¿Vale, corazón? Vamos a continuar, cariño. Me encanta tu lectura, Cordero de Dios. Me encanta. Me sale la carta de la sacerdotisa, corazón. De verdad, me fascina. Mira. Luego de vivir todo este tormento, luego de pasar todo ese mal rato, cariño, con el Kevin, con esa cucaracha esa, o simplemente con tu jefe o tu jefa, sale la carta de la sacerdotisa. La carta de la sacerdotisa, cariño, representa a una persona mayor, representa a una persona inteligente, representa a una persona preparada. Y el mensaje de la carta de la sacerdotisa dice, ya estás preparado y preparada para empezar ese proyecto. Ya estás preparado y preparada para empezar esa nueva historia de amor. Ya estás preparado y preparada para dar ese gran salto, ese gran cambio en tu vida, Capricornio. Es una carta preciosa. Mira. Es una carta preciosa. Por eso, Capricornio, ríete. Ríete de esa cucaracha. Ríete de tu jefe. Ríete del mundo entero. Porque lo que te viene a ti, guapo, es candela. Guapo. Es candela, cariño. Algo bueno. Es como que el universo, es como que Papá Dios te ha estado preparando para que ahora tu corazón asumas el poder de tu vida. Qué bonito, cariño. Qué bonito. La carta también del ermitaño. Ay, por Dios. Ay, por Dios. De verdad, Capricornio. Espero que no lo recibas con los brazos abiertos. Porque te pongo tres velas negras. Cariño. Ahora que tú ya simplemente pasas página, ahora que tú ya estás evolucionado, evolucionada, una mujer empoderada, la bichota, cariño, un hombre empoderado, el potro salvaje, mi querido Capricornio. ¿Sabes quién vuelve? Mira, el ermitaño. Tu ex, tu ex, cariño, vuelve. ¿Por qué? Escucha bien, Capricornio. Las personas siempre buscan situaciones seguras. Como tú eres una persona o vas a ser una persona segura o seguro de ti mismo, todos vuelven a tu lado. ¿Por qué? Porque quieren tu compañía, Capricornio. Por eso, mi querido Capricornio, tú tienes que valorar aquellos que han estado contigo en las buenas y en las malas. No ese grupo de personas que solamente te quieren comer o simplemente quieren aprovecharse de ti. Porque van a volver. Van a volver, cariño. Tienes que mostrar de qué palo tú estás hecho o hecha. Muy bien. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. ¿Alguien vuelve? ¿Alguien vuelve? Claro. Como ahora todo es perfecto. Como ahora todo es bonito. Ahora quiere estar contigo. Es que de verdad. Un par de chancletazos lo doy yo. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Capricornio. Vamos a ver, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. ¿Qué me dicen? Opción 1. Opción 2. Siete segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del juicio es un sí. Puede ser que está lidiando con un piscis. Opción 2. La carta del loco es un no. Libra. Carta guía. Carta consejo. En economía. Mi cordero de Dios. Vamos a ver, corazón. Mi querido Capricornio. Carta guía. Carta consejo. Economía. Me sale la carta del 5 de oros. Cariño. Ten cuidado con personas oportunistas, aprovechados y aprovechadas. Siento que mucha gente va a querer sacar su tajada de ti. Fíjate bien. Aquí hay un personaje que está como Dios lo trajo al mundo. Al fondo hay muchas personas que se acercan. Carta guía. Carta guía. Capricornio. Estoy enfermo. Ay, Capricornio. Colabórame con una apoyada. Ay, Capricornio. Ay, necesito esto. ¿Me puedes colaborar? Capricornio. Dame mi propina. Cariño. Ten cuidado, mi cordero de Dios. Siento que la abundancia te llega. Pero van a aparecer muchos buitres y cuervos en tu vida. Valora tu dinero. Valora tu dinero. Tienes que saber administrar o simplemente ábrete una cuenta bancaria. Mi querido Capricornio, valora tu dinero. Las características, vamos a ver, corazón. Que Dios y el universo me ayude, mi Cordero de Dios. Vamos a ver. Me sale la carta del cinco de oros. Hay una persona que quiere volver a casa, posiblemente porque la vida lo está pagando un poco mal. Tiene problemas económicos, puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro o Virgo. Es una persona, cariño, que vosotros están separados, se fue de casa, pero quiere volver. No todo tiene que ser pareja, a lo mejor son tus hijos o un familiar. Piel blanca, no es tan alto ni tan alta, se pinta el cabello de algún color. La carta del cuatro de copas. Hay una persona, cariño, que se porta de una forma inmadura o de repente es menor que ustedes. Esta persona, cariño, tú le has dado muchas oportunidades, pero siempre termina estropeando las oportunidades que tú le has dado. Puede ser hijos, puede ser pareja, puede ser familia. Elemento agua. Cáncer, escorpio, piscis. Piel blanca. Puede ser que tenga lo que es cabello claro. También puede ser mulato. Da igual. Da igual la raza, cariño. Cuando nos despellejan, todos somos iguales. La carta del nueve de bastos. Corazón. Hay una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario o Aries, que siempre está buscando los cinco pies del gato para perjudicarte la vida. Es una persona alta. Puede ser de rasgos mulatos. Inclusive te diría mi querido Capricornio que vosotros viven en la misma casa. Tienes que cuidarte de una persona de elemento fuego. Siento que esta persona es como que no desea tu bien. Es como que quiere algo para... Quiere saber algo de ustedes para que lo pueda utilizar lo que es en tu contra. Entonces, tenga mucho cuidado. Te quiero, mi Cordero de Dios. Besitos. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón. Verás que muy pronto llega la gloria en tu vida. Tiempo al tiempo.